Profe, 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 perdí mi contraseña de Teams y no sé cómo recuperarla. ¿Me ayudas, por favor? Flip cerebrotes, qué bendición saludarlos hoy con el astro rey sobre nosotros. Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer de una forma puntual, supremamente rápida. Cómo recuperar una contraseña de Teams porque se vienen las clases y se viene todo. Hoy estoy aquí en un navegador web, que es el paso número uno. Vas a entrar a Chrome, vas a entrar a Edge, al navegador web que utilices. ¿Listo? Y vas a colocar lo siguiente. Login.microsoftonline.com Es muy sencillo. Yo te lo voy a dejar en la descripción. Ve a la descripción de este video y solo le das clic ahí. ¿Ya? Login.microsoftonline.com ¿Por qué? Porque esta página es la de iniciar sesión en todos los dispositivos que tengan conexión a Teams, a Ulook, a cualquiera de las aplicaciones del Office 365. Y acá viene la magia. Voy a mirar cómo le cambio la contraseña o cómo recupero la contraseña en caso de haberlo olvidado. Yo tengo un correo opcional con el que hice una cuenta de Teams gratis. Y es este. Bien. Yo vengo, digito mi correo y le digo siguiente. Y en ese Office me dice, oye, necesitamos tu contraseña. No la tengo. Se me olvidó. Sí. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. No la sé. Ay, no la sé. No la sé. No, no te dé mal genio, Flip. No te dé mal genio. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a decir que olvidé mi contraseña. Una, no la tengo. Y él me da dos opciones de recuperación. Una, enviar mensaje a mi teléfono. Ojo con esto. Me dice, necesitamos verificar si este sí es su número. Para verificar que este sí es su número telefónico, introduzca los cuatro dígitos, incluyendo el 42. Yo tengo que meter los cuatro últimos números de mi teléfono, el que esté registrado con ellos. Y ellos me dan una llamadita o me dan un mensaje diciéndome, para contraseña, haga esto. Y ya está. Eso en el caso de que lo tengas por teléfono. Bien. Bien, ahora en el caso de que no lo tengas por teléfono, le vas a decir olvidar su contraseña. Sí, se me olvidó. No tengo el teléfono o ese teléfono lo cambié o no sé cuál número puse, que pasa muchísimo en nuestras familias. No tengo ninguna de las anteriores pruebas. A ver qué pasa. Entonces me dice, oye, es grave, debemos ponernos en contacto contigo. Y entonces yo le digo, listo, este es mi correo con el que inicio. Sí, este correo es el de tu institución, arroba mi colegio punto com, arroba mi colegio punto edu punto com, como lo tengas. Le vas a colocar acá un correo en donde ellos nos puedan contactar. Yo tengo el de cerebrote, entonces le digo cerebrote virtual, luego me dice V6MGKRQHO. Debo colocar esta cifra, este código y le digo siguiente. Y ellos me van a escribir a este correo, me van a escribir a este, no a este, a este, que sí lo tengo habilitado. Y me van a decir, pique acá y cambie la contraseña. Entonces, muy facilito es recuperar tu contraseña de Teams, como le decía Flip, que no se pusiera de mal genio. Solo debes venir a Login Microsoft y decirles que tengo mi cuenta y no tengo mi contraseña. Bien, no lo bloquees, no te pongas a darle contraseñas y contraseñas y contraseñas porque lo bloqueas. Más bien dile de entrada, olvide mi contraseña y ya está. ¡Ah! ¿Y qué tal si se me olvidó también mi usuario? ¡Ay, yo no me sé el correo! Ahí sí, si se te olvidó tu usuario, que es este nombre de correo, si se te olvidó tu nombre de correo, sí es mejor que le digas a tu profe que te lo dé. Tus profes, las academias, todos tenemos los nombres de nuestros estudiantes. El correo, luis.botero.micolegio.com Bien, yo soy Luis Fernando Botero y de esa forma vas a recuperar rápido tu contraseña para tus clases. Bien, te esperamos, suscríbete aquí en Cerebrote que tenemos todo para ti, ¿cierto Flip? ¡Ja! Sí, todas las preguntas hasta ahora me las han solucionado. Gracias, hasta pronto. Somos Cerebrote. Gracias. 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 Gracias.